El SENA, buscando brindar un apoyo integral a tu proceso de formación, continúa implementando herramientas didácticas para dinamizar tu aprendizaje, al mismo tiempo que desarrollas competencias científicas, básicas y transversales para la resolución de problemas en contextos productivos reales. Es por esto que ahora encontrarás en Territorium una amplia biblioteca virtual con 663 simulaciones basadas en retos y gamificación, en 15 áreas de conocimiento, las cuales puedes usar en modo online o sin conexión a Internet por ser descargables, y que te ayudarán a fortalecer tu capacidad para aprender, investigar, innovar y trabajar en equipo, transformando tu mente, mejorando tu productividad y aportando a la construcción de tus sueños. ¿Qué esperas para usarlas? Explora este gran espacio para que puedas llevar la teoría a la práctica y convertirte en el profesional que deseas.